Denuncian fraude en la Academia 20 Años Luego de varios escándalos, el más reciente reality show de TV Azteca, la Academia 20 Años, llegó a su fin. En medio de lágrimas, los estudiantes y maestros de una de las escuelas de música más populares de este siglo se despidieron y celebraron que Cecia se coronó como la gran ganadora. No obstante, tanto en las instalaciones de la Jusco como en redes sociales, denunciaron que este triunfo fue un fraude. Como se sabe, los finalistas de esta edición especial de la Academia fueron Cecia, Nelson, Rubí, Andrés y Mar. Sin embargo, solo uno de ellos se llevaría el premio de un millón de pesos y la oportunidad de grabar su primer sencillo con la disquera Sony Music. Luego de un programa lleno de música y emociones, Jair y Vanessa Claudio revelaron que el público eligió a la hondureña como la ganadora de este reality show. En el foro de la Jusco, luego de presentar a Cecia como la ganadora, se empezó a escuchar el grito de fraude, fraude, fraude por parte del público, mientras que en redes sociales explotaron contra la hoy ganadora del show musical, pues internautas declararon que nadie quiere a Cecia. El rechazo, según los mismos usuarios, estaría relacionado con actitudes de la participante a lo largo de su paso por la Academia. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un fraude?